¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por ahí no pueden pasar? No? 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 Si, por favor. Esta para este. No por favor... Esta para este... Que mal el sonido, tio. Ah, dios, güey. Tienen AKs, que perros tio! Que perros tio van con AKs, ya. Igual, los... Me piquea, me piquea y es que no me piquea Me piquea, me piquea Y bueno, mi ese flick del demonio que no es No, 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 no Este es increíble ¡Y la AK! ¡Y la AK! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto no forma el Keralt Que si, que si, que esto es Fortnite, tío Al revés Joder, tío, esta reacción de la P90 Dispara a 0, no, dispara a 2 segundos Tío, Michael, gracias a ti hemos, has muerto ¿Estos son nuestros? No, uno ha sido mío Que loco, tío, te has tomado No, 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 no ¡Váquen! ¡Váquen! ¿Quién de los dos pensaría que estarían los dos puntitos? ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Váquen! Me he tirado una flash ¡Por serio, no! ¡Váquen! ¡Lo he tirado en flash! ¡Lo he tirado en flash para que sí! ¡Lo tenía en la mano de seguro! Vale, les aguantamos y que vengan a nosotros Porque eso no tiene puntitos ¡Váquen! no no tío te lo juro Toma Michael Michael tío Déjale déjale No tío No era mía La baja era mía maricona Qué asco es Qué coño haces tío Les piqueo yo Tú, tú, tú Ahí está Ahí está Aquí está en el medio que tío No puedo moverme Puta guita para el carajo Me han plantado la bomba tío Le veo, le veo Está ahí, está ahí Le puse, le puse, le puse Pero Déjame pasar Sí No, no 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 Mira como te has quedado Bueno, va, hay que... Por si acaso... Esa llama es la que me gusta de mi Están aquí, están aquí ¿Dónde? ¿Puedes recuperar el drop? Están... no sé, tío Están aquí, están aquí Ya está, ya está, de igual, de igual Tienen galils, tío, pobrecito Está aquí, uno atrás Bueno, chavales, bienvenidos a mi gameplay Adiós, ahora sí No, 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 no Este me da paredito Pero no tengo que dejarlo No, 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 no Porque me parezco Gracias.